qué ha pasado dios mío que ha pasado pues que ha pasado que un burrito se ha escapado y por qué porque estaba enamorado bueno muy buenas tardes que ha pasado pues el ipc que ha dado muy buenas noticias y claro cuando la economía va bien los valores refugio que pasa justo eso vale los valores refugios suelen dar la vuelta al menos de primeras y si bitcoin cada vez se está viendo más y se está utilizando más como valor refugio pues se ha dado la vuelta un poquitito más ahora veremos a ver qué pasa con él entonces de momento bueno los datos de ipc muy buenos los datos de empleo bueno también más o menos decentes así que un poco que añadir la economía va de maravilla chico chicas que esto es maravilloso esto es genial en fin noticia importante para el cardano alguien me pidió el otro día vamos a ver cardano vimos algo de cardano pero vamos a ver ahora un poquito más qué pasa con cardano pues que fijaros como pan paloma que me han dicho que el goma pues eso que ya tiene un contrato inteligente con fuerza legal en argentina y por ahí y por ahí se empiezan contrato de acuerdo es un contrato de préstamo entre embajadores de cardano maura donde lucas magia por 10.000 toques de hada por un valor de 3.380 dólares pagaderos en cuatro meses a una tasa de interés del 10 por ciento bueno en realidad es una especie de prueba y bueno pues un tribunal argentino ya podría exigir un pago completo en cardano al ser un contrato inteligente dentro de la red de cardano me parece una muy buena idea que lo hayan metido firmar un documento legal de acompañamiento que respalda los detalles claves del préstamo del contrato inteligente incluyendo el bloque en la cual te utilizas y el id de transacción esto empieza a ser algo muy muy interesante pero claro no dejan de tener que tener entre manos firmar un documento legal de acompañamiento podían dejarlo tal cual sí porque evidentemente de una gualeta a otra y luego un tiro porque me toca pero firmaron un documento de acompañamiento para bueno pues de alguna forma darle una validez si nos falta un poquito de chichilla por ahí en fin otro cisne negro que puede venir en breve este y por eso el mercado también está un poquito temeroso acojonadito en barra afirman que el gobierno de eeuu venderá los bitcoins incautados de silk road el tribunal supremo de eeuu se negó a escuchar la apelación relativa a la propiedad de los 69.370 bitcoins incautados en el caso de silk road o sea que hallará el camino para que el gobierno de eeuu siga adelante con la venta de los 4.400 millones de dólares en bitcoin wow y ya se han empezado a mover así que cuidado vale atentos a esto porque hombre el mercado lo va a sobre evidentemente pero sí que va a tener repercusión sobre el precio esto creo que es algo que todos podemos entender bueno en fin más allá de los mercados tradicionales que hemos estado viendo esta mañana en el canal bip si alguien quiere a sumarse al bip tenéis por aquí abajo el link qué pasa con el market cap la dominancia del usd pues de momento pensamos en que hay una posibilidad de hacer un doble techo donde estamos y caer cuál sería una figura aproximadamente de este tipo pin pan punto a los sitios y hago esa ese doble techo pero 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 el volumen la fuerza y el movimiento lo que de momento no hay que cogerlo con pinzas vale en principio vamos a medir cuál sería el objetivo de esta caída que impulso posterior tendría pues mira hacemos le marcamos aquí un fijo de mechita mechita y fijaros paz justo la línea roja la línea roja es el pivote importante que tenemos aquí que tocamos aquí la línea un pivote importantísimo entonces hoy no sé a mí me parece que esto pudiese y bitcoin puede caer todavía un poquito más abajo que por otra parte tampoco está mal que tengamos el retroceso ahora bien si eso no es así y resulta que vamos a retroceder aquí pues bueno estaría bien porque bitcoin desde los 60 podría tener una recuperación importantísima pero de momento hay que coger todo esto con pinzas así que vamos a bitcoin y bitcoin de momento en una hora bien fijaros que la teníamos marcada vale la teníamos muy marcada porque era una zona del soporte muy muy importante en el corto plazo y en el medio plazo y en todos los plazos porque mirar me apoyo me apoyo soy resistencia todo esto es una zona de pelea sobre existencia soy resistencia soy resistencia me apoyo y ahora vuelvo a apoyarme a buscar vuelvo a ver si ese soporte es bueno en este caso fue bueno porque era una pulpa cada línea de tendencia y había una confluencia lo que hablamos siempre de la importancia de las confluencias aquí hay una confluencia aquí no la hay y si caemos aquí en la siguiente en 59 tampoco hay ninguna confluencia que nos pueda sostener más allá del soporte que está en la zona de los 58 si entonces bueno vamos a ver qué decir el mercado y de momento a pesar del ipc vamos a cuatro horas ya pues vemos que las velas no son nada bonitas esta vela de cuatro horas es fea de narices y eso lleva dos horas 17 vamos a ver qué hacen las siguientes dos horas y a partir de ahí podremos ver alguna cosita si resulta que empieza a subir y tenemos una de la martillo y bueno nos podríamos decir para un soporte un lado y un martillo un cambio de tendencia vale pero de momento la pinta de martillo no tiene ahora quedan dos horas vamos a ver qué pasa si nos vamos a diario en diario estamos en esa batalla por el 50 por ciento del r6 hay de momento se aguanta y sigamos la vela de diario no deja de ser un martillo invertido pero bueno de monta y se aguanta no hay mucho mucho que añadir y en semanal que teníamos 1 2 y 3 4 5 6 pues bueno ahora podemos bajar otra vez a la zona de 54 para mí es probable y es posible las dos cosas vale si yo enciendo el honguán vemos que además tenemos la media de 50 ya en 56 y medio con lo cual una mechita 54 y vuelta el cuerpo a 56 y medio estaría bastante bonito ahora perder la media de 50 en semanal no sería nada bonito vale pero nada vamos a otra gráfica bastante interesante a mi modo de ver que es this one está a esta gráfica porque ya los alumnos ya la conocéis yo creo que vemos como los mínimos que se han ido tocando a lo largo de los ciclos con su curvatura y los máximos también donde nos apunta a los que me pregunto gente donde nos apunta aquí el gráfico que no que tiene bastantes años con él pues mirar en máximos nos está diciendo que para este ciclo nos dan la zona de 110 más o menos yo por eso cuando decía entre 98 y 118 es mi máximo para este ciclo no sé exactamente dónde será eso evidentemente sin contar con el empuje puedan tener los 7 f sin contar si hubiera un super ciclo como se está hablando tanto ni miedo de estar no eso ya no lo sé pero en principio el ciclo normal por cómo iba 98 118 el año para el ciclo pasado ya dije que eran 78 y me equivoqué evidentemente me equivoqué por 9 mil dólares pues si aquí tengo un margen un poquito más amplio ahí dije 78 me mojé al número exacto en este no en este porque hay un margen y porque los ciclos cada vez se van estrechando al el margen que con el que trabajamos en los primeros cual era tremendo muy buena subida desde súper parabólica vale a esta ya un poquito menos está evidentemente está siendo mucho más lateral pero que tenemos aquí chicos vamos a ver algo que creo que es importantísimo no es por motivar y cosas raras no es simplemente decir la verdad subimos consolidamos subidón consolidación importante si en esta subida 1 2 3 4 meses verdes hemos hecho 1 2 3 4 y 5 meses en el sexto hemos roto al alza poder aquí hemos tenido 1 1 2 3 4 5 6 7 meses al alza coño que llevemos que este sea el séptimo este es el séptimo y estamos a día 10 este es el séptimo que sea lo mejor el octavo el que rompamos al alza no lo sé pero yo no creo que sea esto tan malo y qué pasa que bitcoin era cojonudo en esta vela bitcoin en 59.800 en el precio que estamos ahora era cojonudo era buenísimo y aquí no lo es venga va en serio ahora bien que tenemos por debajo en el mes en mensual que no hemos llegado a tocar veis no lo tocamos no lo tocamos pero que está aquí la eva 20 y dónde está está en la zona de 50 50 50 50 500 cerrando en 50 500 a lo mejor nos toca de alguna forma rozarla como rozamos aquí estuvimos aquí jugando con ella hasta que la rompimos y luego ya a salir lanzando la verdad que no lo sé pero de momento todo esto es una zona de acumulación bestial esto es un banderina lo bestia pero tremendo es un estandarte no es un en el a partir del cuarto mes el quinto ya dejó de ser banderina se convirtió en un estandarte todo bueno no sé simplemente porque veáis un poquito lo que hay y que aunque esto siga subiendo de a la curvatura está empezando a ponerse muy plana ya veremos algo como en realidad esto sería un poquito más a ver estoy con la herramienta de dibujo sería en realidad más así toque toque aquí una pequeña desviación toque mínimos que nos dice para por ejemplo febrero del 26 estaría la zona de 31 plausible o posible porque no puede ser quien dice que no quien dijo miedo dios mío en fin no me enrollo más con esto de bitcoin ya sabemos lo que hay el total market de momento igual la resistencia no ha podido con ella ya estamos por debajo del mínimo anterior vamos a ver cómo cierra el día con lo cual 50% del canal y siguiente mínimo en dos no perderla no perder dos es importante pero aquí tenemos 1 98 1 99 en cuanto a la dominancia de bitcoin sigue cayendo porque el dinero si se va a usb y usb hay alguna alcoina haciendo alguna cosa pero poca cosa pero qué pasa que el bit de él es el dólar está súper fuerte está tremendo baby ahora arriba pues el dólar volare volare al miedo a las noticias que se dejan de salir por otra parte las altcoins bueno pues la parte más negativa tenemos unas cuantas porque vamos en la parte intermedia austras y bastantes no pero así por por encima tenemos a not wincel iris apt vibrate ahora vamos a ver cardano de anfi rtm acro con un 6 matrix con un 5 23 de momento en toda esta senda descendente su y heart alpaca sand polish pet y polis contra el usb que es la que seguimos nosotros si se pone a tiro en nakamoto games bueno pues ahí está haciendo de momento la media de 50 yo creo la perdida con la están perdiendo prácticamente todas y vamos a la parte positiva que es porque poquita veis como estamos 2 por ciento ya 5 y nada pero bueno hay cosas positivas un y swap 15 por ciento al alza rompiendo la resistencia que tenía que romper muy bien vino se acostó una y dos veces sobre la media de 50 y para arriba lo está haciendo bien blog 936 tres cuartas de lo mismo cr 924 está intentando salir de su desastre z cash 915 muy bien a ver si rompe otra vez la línea naranja que ya la rompimiento y entró pues a ver si empieza a hacer su trabajo y yo para mí es esto esto es esto sí es un proyecto de verdad en fin o rn track celo un 7 15 que lo está haciendo muy bien para atacar otra vez la resistencia da 680 después de sufrir todos estos días bueno pues parece que intenta salir al alza intentan dejar de sufrir sushi swap también un 654 venía por la resistencia nuevamente gas y velo store con un 420 bueno otra vez nuevamente por la resistencia que tiene ahí y así interesante que tengamos por aquí poca chicha tenemos aquí xrp también contra el títer un 2% bueno pues salió intentó atacar la zona de los 0 a 65 no pudo boom otra vez a la parte baja de esta línea de tendencia de este triángulo enorme que tenía aquí gigantesco vale pero vamos o sea este es tremendo no 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 lo logra y encima con el que tiene con la con la sec pues va va a jodidillo al menos por tiempo hay llevará un tiempo luego ya saldrá porque saldrá claro que sí pero de momento le toca le toca casilla de salida otra vez para atrás rune 1 96 y poca leche vamos a ver cardano porque había que hacer un pequeño análisis sobre cardano nada que lo pedís pues claro que se hace por supuesto que sí en principio de esta línea de tendencia que ya dibujamos en su día no está no está siendo para nada bonita vamos a llevarnos este de la tenemos ahí fijaros como de esta línea de tendencia le pasamos pullback e incluso ya ya pasamos al siguiente punto esta otra ley estado la tendencia lo que estamos haciendo ahora vamos a quitar esta otra vez vale lo que está haciendo hasta ahora tenemos toque 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 ruptura me apoyo y bueno como el mercado después de todos estos apoyos está haciendo lo mismo bueno pues volverá a buscar es probable que vuelva a buscar la zona de soporte en torno a los 0 31 0 30 pero bueno en principio que buscamos aquí que haya algún movimiento que supere máximos anteriores este estuvo a puntito de hecho lo superó pero o pero o pero lo importante es que no perdamos ahora mismo los 0 32 pero 32 80 más o menos este estos mínimos que de aquí porque porque de momento aquí hicimos un mínimo máximo mínimo ascendente máximo ascendente sobre el anterior mínimo ascendente y aquí que no está pegando un bofeto en el mercado si no perdemos este mínimo en 0 33 más o menos entre 0 32 y 0 33 si no perdemos bueno todavía podríamos ir a buscar otro máximo ascendente pero vamos a estar este tenemos aquí importante pero si lo perdemos bueno pues seguramente vengamos incluso a los 0 30 y ya está siendo cardano que es tardan o ya seamos lo que lo que hay esta resistencia ahora mismo que tenemos aquí es súper importante pasarla de momento por lo menos la hemos tocado ya está el punto importante ahora mismo sería intentar atacar los 0 45 pero claro desde los entonces no coja un poquito el mercado y diga venga vamos a aquí meter caña de verdad mal asunto entonces soporte 0 30 resistencia con 0 41 así que de momento es lo que tenemos que en toda esta zona parece que está haciendo una zona de acumulación interesante si parece que está empezando a virar alza también pero lo dicho si no perdemos esos mínimos bien pero tiene pinta de momento que lo vamos a perder porque está el mercado un poquito tonto así que bueno poco más que añadir de momento los señores aquí de los aquí vamos a ponernos en diario de los 7 gs ha decidido que esto hay que tirarlo para abajo después de esta zona de soporte relativo vale pues bueno la estamos perdiendo y a partir de aquí tenemos una zona en los 485 y luego ya nuevamente a los 450 puntitos de esta mezcla esto es una mezcla de todos los de todos los fondos así que bueno ya veremos a ver qué narices deciden hacer firmamos a terminar con bitcoin y bitcoin de semana el nuevo estar viajar que es que la más fea y estamos a jueves bueno pues vamos a irnos a una hora muy corto espacio de tiempo seguimos rompiendo moldes y lo dicho no sé es qué blanco y en botella suele ser leche pues aquí igual lo que hemos dicho no no tenemos confluencia la podemos perder y aquí tampoco tenemos confluencia siguiente soporte real e importante de 58 así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao i y 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